Hola, queridos amigos de Entre Puntos. Amigos, después de las últimas lluvias y fuertes inundaciones del viernes pasado, nos queda la tarea de hacer la reflexión sobre qué podemos y debemos hacer para prevenir desastres, pérdidas materiales y humanas. Las lluvias torrenciales caídas durante la tarde y la noche del viernes 4 sobre Santo Domingo dejaron destrucción, pérdidas de vida y un tremendo caos. Nosotros como ciudadanos debemos concientizarnos sobre qué debemos hacer. Primero, contribuir colocando la basura en lugares seguros para que no vayan a parar a desagües y alcantarillas. Asegurar los zafacones de manera que no floten. Eso parece sencillo, pero no es tan sencillo. Segundo, acatar las alertas y convertirnos en comunicadores para divulgar las noticias de los especialistas, por supuesto, para que todos estemos enterados. El gobierno también debería, con esta experiencia sobre inundaciones, que por supuesto no es la primera ni será la última, coordinar un estudio sobre prevención de desastre en este sentido y en varias vertientes. Desde aspectos que parecen sencillos, como el que mencioné, ¿verdad? De asegurar los zafacones para que no floten, vertiendo toda la basura en las alcantarillas hasta revisar todo el sistema de drenajes del Gran Santo Domingo. No es posible que las alcantarillas y drenajes pluviales de la ciudad dobandina de hace más de 500 años funcionen mejor que las actuales. El gobierno debe determinar si se necesita un nuevo radar o si, como opinan algunos expertos, con el radar Doppler instalado en el aeropuerto Luis Muñoz Marín de Puerto Rico, al que tienen acceso la Onamet y el IDAC, y el que está instalado en el aeropuerto de Punta Cana, son suficientes. Estos fenómenos, nos preguntamos, son totalmente predecibles con anticipación. Este se dice que se le llamó el cisne negro porque se formó de una manera repentina. Para conversar sobre estos temas, nos acompañará el especialista Manuel Emilio González Tejada, mejor conocido por Manegonte, quien es, él es un asesor en el Ministerio de Agricultura y su hobby es la meteorología, porque es una persona muy curiosa y muy preparado en muchos temas. Nos vamos a la pausa y regresamos con nuestro invitado. Bueno, ya estamos aquí en el estudio, con Manuel Emilio González Tejera. Manegonte, Manegonte es conocido por todos. Aquí desde que entró Manegonte de una vez, todos los muchachos han tenido mucho tiempo. En la palestra pública, Manegonte, ¿verdad? Tú... No, no, yo realmente en los medios, empecé en el 2005 con Julito Jacín, en los medios televisivos. Yo era interactivo, yo llamaba a un programa que se llamaba Matustino 103, que llevaba Julio Bararrío y Teófilo Barreiro. Quien me bautiza con el nombre Manegonte es Teófilo Barreiro. Es Teófilo. Sí, pero cuenta de dónde salió ese nombre de Manegonte. O una discusión que él y yo tuvimos. Entonces, él me dice, ¿cómo tú te llamas? Yo, Manuel González. Y dice, no, 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 no. Tu nombre hay que cambiarlo. Y yo le digo, ¿cómo? Dice, hay que cambiarlo simple y llanamente por una razón. Es que Teófilo Barreiro era así. Hay Manuel González rico, hay Manuel González pobre, hay muchísimo Manuel González. Dame, dime tu nombre entero. Yo le dije, Manuel Emilio González. No pasó un minuto, quizás 30 segundos, donde dijo, tú te vas a llamar Manegonte ahora en adelante. Señores, pero eso fue increíble. Eso fue en el año 2000. Y de ahí para allá tú eres Manegonte. Y de ahí como yo, Manegonte, yo firmo como Manegonte. Dios mío. Pero cuando tú entraste aquí, todo el mundo Manegonte. Manuel Emilio González Tejera. Lo malo es que la gente se le olvida tu nombre. No, pero ya no importa. Ya no importa, tú eres Manegonte. Eso no importa. Como dice mi amigo Gamal, la gente importante no necesita tener apellido. Miguel Ángel era Miguel Ángel. No, es que pasa. Verdad. Qué bien bueno. Manegonte, como tú tienes este hobby que va muy ligado a la agricultura. No, totalmente. No hay agricultura sin metrología. Que es lo tuyo fuerte. Entonces, es un hobby y una obligación. No, lo que pasa es lo siguiente. Yo vengo en la agricultura, yo me especialicé en el arroz. Yo hice genética en arroz. Y el arroz es agua. Entonces, el arroz demanda agua. Sí, por eso vemos los campos anegados de agua. Entonces, como mucha gente vive hablando de demanda, pero nadie habla de oferta. Y el problema del agua hay que verlo en oferta y demanda. Y lo primero que hay que ver es la oferta. ¿Cuánta agua cae? ¿Dónde cae? ¿Cuánto cae? ¿Y cómo cae? Para decidir dónde se hacen los cultivos. Para definir todo. Entonces, todo el mundo está reclamando agua, pero nadie está viendo la oferta. ¿Hasta que cae mucho? Sí. Entonces, no, hasta que cae mucho o cuando falta. Sí, claro. Porque cuando no es una, es otra. Sí. Tú sabes, Manegonte, que yo también quiero hablar de cómo se puede pronosticar la sequía. Pero comencemos con la lluvia. Este fue un evento que, por cierto, se le llamó Cisne Negro. Yo quiero que tú expliques esto. Porque fue un evento de repente, tú mismo, Manegonte, así como es experto en agricultura, es también experto mandando informaciones distintas en los chats. Y yo la verdad que tengo muy poco tiempo de entrar a los chats, pero me gustaría tener más. Porque la verdad que en ese chat donde estamos, mandan tanta información interesante y a veces controversial, que también eso es bueno. Es la democracia. Claro, eso es buenísimo. Me encanta. Y tú bien explicaste que fue un desprendimiento de una masa mucho más grande, que si nos hubiera llegado, nos hubiera afectado todavía más. Mucho más. Mucho más. Entonces, tenemos unas gráficas que las podemos ir poniendo. Yo quiero que tú me expliques cómo fue el evento, si se hubiese podido predecir antes, porque se alertó, porque se alertó a las dos de la tarde. Déjame, mira, primeramente, ustedes pueden ver ahí, esos son los mecanismos influyentes en el clima de la República Dominicana. Nuestro clima es influido por varios aspectos. El primero viene del Atlántico Norte con los vientos, llamados vientos de alicio, que son los que provocan las lluvias, fundamentalmente en el norte del país, el nordeste, y también acá en la parte de la costa caribeña. Después viene el desprendimiento de tres cosas directamente desde África. El polvo del Sahara, que es algo normal. Aquí se ha magnificado mucho, pero ha sido toda la vida. La primera persona que escribió sobre el polvo del Sahara fue el mismo Charles Darwin, cuando vivió en el velero Beagle. Las ondas tropicales, que es un fenómeno que ocurre todos los años, de 50 a 70 ondas tropicales transitan el Atlántico desde mayo hasta noviembre, hasta noviembre, normalmente, hasta ahora. ¿Comienzan en mayo? Sí, comienzan en mayo. Normalmente pueden comenzar el 10 de mayo. Este año comenzó temprano, comenzó el 4 de mayo. Entonces, son las ondas que vienen tranquilamente, ellas dejan agua, fundamentalmente, o lluvias, precipitaciones. Esas eran las famosas aguas de mayo antes, que ahora... No, no, las aguas de mayo tienen que ver, no tienen relación con las ondas. Con las ondas, no. No, las aguas de mayo tienen que ver primero con la orografía y los vientos alicios. Entonces, esas son nuestras primeras aguas. Claro está, esas aguas de mayo a veces se pueden adelantar y se inician a finales de abril. Por eso es que a veces encontramos semanas santas lluviosas, ojadas. Sí, cierto. Entonces, luego de las ondas tropicales, se van desprendiendo y se van formando, en la medida como se van intensificando, uno, los disturbios tropicales, dos, las depresiones tropicales, tres, la tormenta tropicale, y luego los huracanes, que son diferentes tipos de huracanes y los grandes huracanes. Entonces, eso es lo primero que tenemos que entender. Hay otro fenómeno que se llama el fenómeno del niño, que tiene una relación indirecta con nosotros, con el Caribe, y también viene de la planicie de los Estados Unidos y del suroeste de los Estados Unidos, algo que se llama los frentes fríos o los sistemas frontales. Sí. Los sistemas frontales. Nosotros estamos en la época de noviembre que empiezan los llamados sistemas frontales. Por ejemplo, hoy es 9 de noviembre. Hoy se conmemora un aniversario de lo que fue San Severo, la famosa aniega de 1909, que fue una combinación de un huracán zurdo, o sea, que nació en Panamá y arrancó para acá, y se unió junto a dos sistemas frontales que venían... ¿Qué es un sistema frontal? Un sistema frontal es un empuje, ya, de frío, por eso le decían frente frío, ya. Pero viene desde Estados Unidos. Viene de oeste hacia este. Que generalmente van de... No, no, no. Las ondas y los huracanes generalmente vienen del este. Los sistemas frontales vienen del noroeste. O sea, vienen al revés. No, al revés no vienen normales, porque ese ha sido su... Su trayectoria hacia el norte. Entonces, vamos a mostrar la próxima gráfica allá en estudio. Esa es la climatología. Mira, si usted puede dar cuenta, ahí dice arriba las hazards, o sea, los peligros que existen para la semana del 2 de noviembre al 8 de noviembre. Ahí yo te estoy señalando, en una flecha roja, ya, que existía la posibilidad de formación de un disturbio, como lo dice abajo, por el color tipo rosado, de un disturbio entre el 2 y el 8 de noviembre. Próxima, por favor. Entonces, el 2 de noviembre, tú puedes observar, el 2 de noviembre era miércoles. El 2 de noviembre se observaba el avance de una onda tropical. También estaba lo que era el huracán Liza, que es lo que estamos viendo a la izquierda, que impactó Belice. Eso es lo que ocurrió el 2 de noviembre. Ahora, siguiente. El mismo día 2 de noviembre, los principales modelos de predicción veían pocas lluvias hacia la República Dominicana. Independientemente, no, uno se da cuenta porque la lluvia fundamentalmente, tú la puedes ver en el tono verdoso. Y se decía que según el modelo europeo, que es el de arriba, iba a haber lluvia fundamentalmente hacia la región este del país. Ahí puede ver en el mapa de abajo, es el modelo norteamericano, se llama GFS. Esa es la predicción del día 2 de noviembre, dice 5 días, ustedes pueden ver ahí, los próximos 5 días, 2, 3, 4, 5 y 6. O sea, desde el miércoles hasta el domingo. O sea, se sabía que iba a llover en la región este, próxima. Entonces, ahí vemos lo que ocurrió a las 10 de la mañana, se veía esto. A las 10 de la mañana, se veía que la onda tropical estaba pasando al sur de la República Dominicana, a la vez había un, lo que le llamamos una vaguada en altura y también al sur de la República Dominicana había un gran núcleo, un disturbio en formación o lo que le llamamos una baja. Próxima, por favor. ¿Qué ocurre? Ahí está. Ahí se puede ver más de cerca. Próxima hora. Eso fue a las 10 de la mañana. Eso había motivado que la Oficina Nacional de Metrología hiciera una alerta meteorológica y en base a esa alerta meteorológica que se hizo con tiempo, el COE adopta... ¿A qué hora se hizo esto? Eso se hizo a las 11 de la mañana. O sea, bien temprano. En verde, claro. Sí, a las 11 de la mañana porque eso era lo que daban todos los modelos. O sea, usted agarraba el modelo y usted veía el satélite, eso era lo que se estaba viendo. Los Rojos de Arriba fue un suceso que ocurrió, un evento que ocurrió con un famoso muro o ataguías. Un ataguía más bien porque la presa todavía no está construida. De una presa que se está en construcción, pero no está la presa construida. ¿Y por qué se cayó? ¿Por la lluvia? No, no. Se cayó, primero... Vamos a hablarte... Yo te voy a hablar claro, ¿ok? O sea, yo no tengo... Bueno, se cayó porque estaba mal construida. Porque cuando usted construye, si usted es un ingeniero y usted toma toda la medida del lugar geológica, geomorfológica, por aguacero que le venga, a un modo no tiene... Pero es un ataguía, no es un ataguía. Es un ataguía, no es una presa, ahí no había presa. Es momentáneo. Es momentáneo. El ataguía es para secar el lugar, ¿verdad? No, no, es simplemente para hacer el desvío para que se pueda construir. Entonces, ¿cómo es posible que haya ocurrido ese error? Eso es un error humano. Eso no es un error. No, fue que cayó mucha... No, cayó agua. Cayó agua en los almácigos. Sí. Ya, es cierto, cayó agua en los almácigos. Cayó agua que benefició el río Artibonito. Sí. Pero se suponía que si usted va a construir algo, no para que se lo llevara el agua. Claro, lógico. Porque eso supone que eso es una defensa de una presa que se va a construir. Imagínese si hubiese habido agua ese día. Imagínese que hubiera habido una presa en ese momento. No, no. Entonces, por eso yo digo, que el 4 de noviembre es una fecha que los dominicanos tenemos que recordar porque nos enviaron dos señales, tres señales el mismo día. Sí. ¿Cuál fue la primera señal? La primera señal es la siguiente. Las construcciones de cualquier presa o cualquier canal tiene que revisarse porque eso no debió haber ocurrido. imagínese si hubiese ¿Hubo inundaciones ahí, Manegonte, con eso? No, realmente lo que fue el río Guayubincito llevó agua hacia el río Yaque del Norte, hubo una subida, hubo una que otra entrada en alguna finca, por suerte no tenía tanta agua. Exacto. Si hubiese tenido agua, pero ya desde las 4 de la mañana el COE había emitido la primera alerta que fue esa alerta roja. Ya ellos estaban activos, ellos no estaban durmiendo. Le llega el mensaje de la Oficina Nacional de Metrología y el mensaje de la Oficina de la Metrología es declarar las alertas, los avisos. Ahí viene lo próximo. La próxima diapositiva. Ok, ahí está. Ese es el mensaje que da la Oficina Nacional de Metrología a la 1 de la tarde y que el COE automáticamente cambia las alertas verdes hacia alertas amarillas. A las 2 de la tarde. Sí. Próxima, siguiente. Ahí usted lo puede ver los niveles de alerta. Ya se indica el aviso, cuando el aviso es porque es inminente, el Seibo, San Pedro de Macorís, la Alta Gracia, el Gran Santo Domingo, de que se adaptara, se cambiara la alerta de verde hacia amarilla. Siguiente. Ok, a la 1 y 32 eso era lo que se veía en el satélite. Había una actividad convectiva que son esos puntos que usted ve arriba tirándose hacia el norte y hacia el este, hacia la provincia del Seibo, Samana de la Mar. Pero usted puede ver aquí en la parte sur del litoral caribeño nacional. Está dibujado en azul. Tranquilo. Pero si usted sí veía algo, usted lo vea a nivel de la saona, ya, que había una actividad convectiva fuerte. Sí, sí, se ve ahí. Ok, siguiente, por favor. Ahí ya usted ve la alerta que se adopta a las 2 de la tarde y se advierte a la población porque esto corre. Ahora, que la gente no le quiera hacer caso, eso es otra cosa, pero la alerta se dio. Siguiente, por favor. Y ahí usted puede ver a las 4 y 51. Yo me río mucho de ese plano por lo siguiente. A las 4 y 51 mi esposa tiene que ir a yoga los viernes y ella sale a las 5 de la tarde de la casa y sale temprano porque yo voy a las 6 para llegar temprano y evitar los tapones. Yo veía ese núcleo lo que está subrayado en amarillo pero usted ve hacia San Cristóbal una pequeña nube una nube un núcleo que por cierto cayó bastante agua también en San Cristóbal ese día 68 milímetros. Entonces mi esposa me pregunta ¿qué hago? Y dice tranquila, vete tranquila sin problema va a llover aproximadamente después de las 7 7 y media de la noche ya tú estás aquí siguiente. Y entonces ella salió tranquila a la casa y le cogió el agua en el camino no, no, le cogió el agua en el yoga y entonces se esperó ella llegó bien había nubes pero a esa hora no había lluvia ¿pero entonces cómo regresó? Regresó con el trabajo que todos los dominicanos tuvieron ese día llegó tarde pero ahí viene ahí viene la próxima ok eso era la imagen que daba el infrarrobo a las 6 en punto de la tarde a las 6 en punto de la tarde era el colapso fue el que comenzó claro pero veamos ahí vemos tres círculos no, no, no espérate espérate no, no echa para atrás echa para atrás ok oh no, no no te desespere ahí vemos tres círculos el primer círculo el de arriba indicaba una actividad fuerte competitiva al norte de Puerto Rico y el segundo círculo grande abajo ya una actividad la gran baja esa que se juntó después con la alta que está allá arriba y formaron lo que es Nicole hoy que va a afectar mañana mañana jueves esas dos fueron las que formaron Nicole esas fueron las que formaron Nicole entonces lo que usted ve ahí el núcleo de Santo Domingo simplemente yo quiero simplemente ahora mismo usted se ponga a ver la televisión usted está viendo los núcleos usted ve el círculo de abajo y el círculo de arriba cierre los ojos lo veo lo cerró imagínese si a nosotros no hubiera caído el núcleo de abajo imagínese pero eso hubiera sido terrible fue terrible no, pero hubiera sido mucho más terrible pero es que es cuatro veces no, cuatro no yo diría que más todavía porque fíjese fíjese cómo se ve entonces siguiente siguiente imagen por favor ok ahí vemos lo que ocurrió el 4 de noviembre la cantidad de lluvia que cayó en el país concentrado en Santo Domingo fundamentalmente Jardín Botánico 266 milímetros cayeron esos son litros usted lo multiplica lo divide entre 3.7 le va a más de 61 galones usted ve el millón usted ve ahí la estación de Juma de Bellavista y los Mameyes ya la Isabela que cayó una gran precipitación siguiente foto hay esto es importante porque muchas veces hay instituciones que hacen los trabajos ya lo dan a conocer pero la gente no lo aplica esos son el mapa de zona inundable de la República Dominicana ese mapa existe de la República Dominicana ahí usted puede ver los puntos que se inundan en Santo Domingo en el Instituto Nacional en el Gran Santo Domingo ahí usted puede ver que tenemos un arroyo que se llama arroyo hondo que era un arroyo hondo ahí tenemos un arroyo que se llama arroyo manzano ya ahí tenemos el arroyo ese que va por la Tiradentes que pasa por el jardín botánico y ahí tenemos una serie de lagos que por ejemplo los prados a mí me tocó cuando eran muchachos llegar ahí a pescar por los prados y donde está el agua chiva ahora mismo o sea que eso era un lago si si son laguitos que por si se pescaba si ahí se pescaba y había peces ahí había peces siguiente cuando uno era aboyecado no hacía eso ahí usted puede ver lo que era eso es una es una imagen de hace más de 30 años usted ve entre el río Isabela que es lo azul que usted está viendo ahí y arroyo hondo ahí no había vivienda ahí no había nada eso era una finca eso se llamaba finca campo escuela ahí usted puede ver los diferentes arroyos que iban hacia el río Isabela yo quería eso mostrarlo simple y llanamente muy interesante por una simple razón o sea que tenemos que tomar en consideración que las construcciones el hecho de no existir de no existir un ordenamiento territorial en la República Dominicana desde hace muchísimos años es básico desde hace muchísimos años hemos construido donde no se debió haber construido no es que donde no se había sino teníamos que tomar medidas de lugar de corte preventivo hacer estas canaletas fluviales hemos irrespetado el ambiente hemos irrespetado la salida de agua los drenajes hemos construido cuando hacemos aceras altas cuando hacemos muro de New Jersey como le llamamos sin drenaje sin salida provocamos lo que ocurrió en la John F. Kennedy que ocurrió en la John F. Kennedy el día 4 de noviembre porque lo bueno de la historia es que en vez de estar buscando culpables porque nos hemos puesto a buscar todos los culpables claro lo que hay que resolverlo lo que hay que hacer no solamente resolverlo sino asimilar esas experiencias mira eso que ocurrió el 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 viernes 4 tiene el factor el cuarto factor porque nadie lo dice pero fue el fundamental viernes si influye primero viernes hora mucha gente dice no porque debieron haber mandado a sacar no 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 todavía no la alerta era amarilla teníamos tiempo suficiente porque dice alerta amarilla estar preparado claro pero que significa cuando ocurrió pero la alerta verde es estar preparado no 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 estar preparado la alerta la amarilla es preparado ya está tomar la medida la verde no la verde ya el evento puede ocurrir pero dentro de un tiempo el amarillo es que estar preparado y prepararte para qué para evacuar si es necesario si es necesario si se emite la alerta roja pero señores no hubo tiempo ni siquiera de admitir la alerta roja porque fue algo supersticio yo quiero yo creo que hay hay una en lo que pone en la otra ok mira mira Mónica quiero mostrar eso el día 9 de julio eso fue un lunes ocurrió algo similar del año 2018 del año 2018 eso era los vestigios de un huracán que se formó un huracán que se formó en el atlántico llamado Beryl entonces siguiente foto por favor ok ahí está la comparación mira ahí están los dos años 2022 2018 tú te puedes dar cuenta que en el 2018 cayeron más milímetros de agua en el jardín botánico que es el 4 de noviembre si tú te puedes dar cuenta que en la Isabela y el millón cayó una cantidad similar en el millón no en el millón cayó el doble el millón sí cayó el doble ya pero tú puedes ver en la estación de los Mameyes cayeron 108 milímetros pero cayeron 234 el día el 9 de julio 2018 que significa pero hubo una diferencia este evento la gente esperaba una onda activa que venía como vestido como un disturbio de un huracán era lunes dio tiempo ya y cuál fue la diferencia fundamental que el día 4 casi todo el agua casi todo el agua se concentró en 3 a 4 horas sí influyó muchísimo y entonces ahí entra lo que se llama la inundación repentina que es la más peligrosa que es la más peligrosa porque te agarra desprevenido por eso es que se le dice el cisne negro porque todo el mundo quedó sorprendido el radar daba el radar daba que se veía pero no se veía la magnitud en ese momento ahora fíjate a mí me preocupa Manegonte yo acababa de llegar de viaje el día anterior yo fui a mi trabajo de mi trabajo me fui al salón a la peluquería a darme la cabeza y eso y de repente veo en el chat de los condóminos del apartamento que se está inundando las calles y todo y que tengan cuidado con los carros pero yo no me di cuenta yo no sabía de la alerta entonces hay que tener una forma de que las alertas no sé comunicar los más porque tú estabas ahí frente a tus dos computadoras alertando a tu esposa porque tú eres un aficionado pero el que estaba en la calle en su trabajo el que salió el que estaba en el supermercado el que estaba donde estaba entonces también hay que hacer qué hacer quedarse déjame decir déjame perdóname que te interrumpa mira lo que ocurre lo siguiente que nosotros no hemos acostumbrado a que las cosas nos pasen el SFR sí es verdad entonces qué ocurre si la alerta se dio a las dos de la tarde porque se dio el general Méndez salió dando la alerta de la madrugada primero esa es la primera alerta pero no eso es la línea qué le importa a la capital eso pero cuando se dio la alerta amarilla tú sabes cuál debía haber sido la responsabilidad ya el COE cumplió dando la información de la alerta metrológica despachar todo el mundo para su casa no, no, no no era despachar en ese momento porque cumplió dando la alerta metrológica porque no vamos a hacer despachar por cada vez alerta metrológica que se explique entonces se dio la alerta amarilla pero es que todo se veía hacia dónde hacia la región este del país no hacia Santo Domingo entonces qué ocurre llega la alerta amarilla a las 2 de la tarde cuál es el deber de nosotros los comunicadores yo te lo digo porque nosotros somos los comunicadores yo también soy comunicador yo no sabía cuántos programas de radio hay en la tarde hablando y todo el mundo lo lleva en el carro entonces ninguno lo dijo a nadie le costaba decir hay una alerta amarilla cuando empezó a hablar de que cuando ya se está moviendo los efectos directos que son las inundaciones o la lluvia pero nadie dice señores miren tomen la medida yo lo digo porque y lo digo tan tranquilo porque tenemos esa costumbre esperamos que ocurran las cosas para entonces empezar a buscar el culpable o los culpables no llamamos la atención porque no se llamó la atención señor la alerta está a puerta dígale directamente porque la gente lo coge como relajo entonces espérate pero pasó otra cosa viernes tú estabas donde en el salón yo estaba en el salón posiblemente tú ibas a ver alguna fiesta o alguna tibia esa noche o quizás al otro día exacto pero mucha gente ese viernes que es lo que hace sale del trabajo está pensando vamos a juntarnos el happy hour exacto el happy hour famoso ya tranquilo y hacemos nuestra es viernes y el cuerpo lo sabe si hacemos nuestra actividad normal que pasa los viernes alerta o sin alerta hay tapones pero ya con lluvia empieza a inundarse entonces ahí empieza todo el mundo está buscando la forma como salir hay un problema de educación y el problema de educación no solamente es el transporte el problema de educación es nosotros mismos somos los que hemos provocado buscamos un culpable ¿cuál es el culpable ahora? la funda plástica y quién ha dicho quién carajo ha dicho que la funda plástica son para tirarlas claro ahí entra el problema tenemos que revisarnos claro ahí entra entonces por eso yo te decía totalmente de acuerdo por eso yo te decía que había el tercer evento el tercer evento es que nosotros tenemos que ser más responsables a la hora de los fenómenos de aproximación de un fenómeno hidrometrológico la diferencia fue que este como no era un ciclón como no era un huracán no lo veíamos nadie lo estaba viendo así porque uno ya lo espera ya va diciendo a tantos kilómetros tanto todo el mundo está pendiente yo te envié una foto de mi agenda del día 9 de julio sí, sí, sí y yo ese día como yo habló por radio a las 5 de la mañana a las 5 y media de la mañana yo ahí tú pude ver que te decía mencionar a las alertas de la población porque va a haber mucha lluvia y como te enseñé ahí hubo mucha lluvia ¿tú entiendes? entonces nada tranquilo yo creo que debemos de ver esto como una enseñanza un aprendizaje de nosotros no está buscando porque todo el mundo anda buscando culpables no, no, no además ya pasó y sí hubo pérdidas grandes ocho vidas pero por eso no vamos a la pausa pero yo quiero dedicar un ratito de este programa a qué hacer en estos casos si usted está en un sitio debe de quedarse mire ese señor que se desmontó de su carro pero señor como si ves los tapones las inundaciones te desmontan para irte a pie arroyo hondo qué lamentable bueno mira parece que hay una desesperación y lamentablemente para mí es muy lamentable porque la primera recomendación ante las inundaciones y siempre se dice no cruce líos arroyos ni cañadas eso es lo primero ya o sea cuando tú viste la cantidad de vehículos que flotaron que se dañaron la cantidad de parqueos que se inundaron que se inundaron ya entonces tenemos que tomar por eso te digo que tenemos que hacer cosas primero recomendaciones para la población por ejemplo si está en el camino es más difícil porque yo que estaba en un lugar espera espera no salgas pero ya el que está en el camino hay amigas mías que se quedaron en bombas de gasolina cuatro horas esperando que todo se resolviera pero también hubo bombas de gasolina que se inundaron entonces es difícil saber qué hacer y principalmente las autoridades tienen que tomar una decisión en cuanto a hacer un drenaje pluvial efectivo eso no se ve eso cuesta mucho pero hay que hacerlo vámonos a la pausa ok ok volvemos de inmediato amigos hoy hablamos del lamentable episodio que significó estas lluvias del viernes pasado la verdad es que qué lamentable la pérdida de las vidas las pérdidas materiales bueno los seguros ya ustedes saben cómo están ahora bien qué hacer qué hacer es lo más importante y fíjate manegonte yo creo que cuando yo era chiquita por ejemplo nadie veía el estado del tiempo ya vemos el estado del tiempo o sea que hemos dado un paso en avance y te digo cuando yo era chiquita porque si yo viajaba por ejemplo a los Estados Unidos pequeña todo el mundo veía el estado del tiempo o sea en Estados Unidos claro es otro clima obviamente pero aún en verano hay países que ven antes de salir el estado del tiempo es verdad que hemos hablado en este programa que ni siquiera el estado del tiempo reflejó lo que venía pero hay muchas veces que sí lo refleja y de hecho tú bien has dicho que ya a las 2 de la tarde había una alerta amarillera a las 2 de la tarde entonces ya debimos haber tomado yo que soy comunicadora hago mi culpa es verdad que yo llegaba de viaje estaba un poco atribulada pero yo misma no vi la alerta yo me di cuenta del fenómeno ya cuando tenía el fenómeno arriba por suerte estaba en un lugar resguardada pero carros en parqueos que se pueden inundar ventanas abiertas porque por una ventana puede entrar un mar de agua también puertas seguridad niños solos toma corriente vimos unos tomas corrientes el metro entonces tenemos que estar informados yo creo que deberíamos de tener en las empresas nosotros los comunicadores y demás tener protocolos para eso que hacer en momentos como este porque porque vuelvo y digo el que está en un carro metido y se desespera hay gente que se atribula que hago en este momento mira ese señor que se desmontó mira tu esposa que iba para la yoga demás entonces eso por un lado y por el otro lado como decía en la introducción hay que hacer un operativo con los zafacones porque es que no hay que llover tanto para que haya fuertes inundaciones porque los zafacones salen nadando y todos se voltean y tenemos un gran problema además de aquel espectáculo y tercero el drenaje pluvial bueno hay dos tipos de drenaje está el drenaje pluvial y el drenaje sanitario sí también que aquí entonces tú decías en la introducción ahorita que como es posible que el drenaje de ovando haya funcionado y el reto del drenaje no mira ahí hay varios factores que hay que tomarlo en consideración y es la construcción desordenada que hemos tenido tú eres arquitecta y tú te has dado cuenta que Santo Domingo ha crecido de una manera desordenada y muchas veces sin responsabilidad y sin régimen de consecuencia por ejemplo el que hace una urbanización y que cobra por la venta de un solar que va a tener una calle lo primero que tiene que asegurar es la conexión de agua la conexión eléctrica porque tiene que ser el gobierno que tiene que poner los palos no eso es usted que está haciendo inversión que va a sacar una ganancia y por igual los drenajes sanitarios entonces el drenaje sanitario y el drenaje pluvial donde entran las alcantarillas las aceras también entonces por ejemplo mira yo yo viví en el evento del día del viernes pasado dos puntos neurálgicos que hay en mi calle en la paseo locutores en la paseo locutores Emil de Boarí habían hecho un trabajo pero parece que dejaron con las construcciones y esas cosas dejaron que se fuera tapando ahí se inundió todo pero hace un mes a raíz de Fiona ya en esos días en la esquina Tapia Brea con paseo locutores el ayuntamiento hizo un trabajo de un invornable y no se inundó no se inundó entonces cuando construyeron una torre al lado de mi casa yo le dije al arquitecto que había hecho un sótano el parqueo yo le dije mire señor usted tiene que tener mucho cuidado porque aquí se inunda mientras eso no se arregle usted está bajo peligro bueno pues esa gente no tuvo problemas esta vez ay que bueno por el invornal porque por ahí se fue el agua estaba limpio porque estaba recién hecho porque si está tapado lo mismo claro si está tapado no eso se inunda pero esa fue la gran suerte yo lo vi en mi calle tú crees que por ejemplo las calles que están norte sur que desembocan en el malecón por eso digo esa claro que tendría que ser con conexiones con las que están este oeste pero se le podría ya construidas el gobierno debería de hacer unas canaletas de estas con piedritas o con el material que fuera que fuera colable hay un trabajo que se hizo lo que pasa es que son los trabajos que no se ven el que está en la nuñe de Cáceres que hay un túnel pero aquí hay un lugar que por ejemplo cuando llueve hay que buscar un bote un zodiac la Luperón pero la Luperón sin duda porque quiere porque hay claro porque hay lo que hay que hacer el drenaje un buen drenaje que saque el agua rápido pero además no solamente el drenaje el problema también está en nosotros o sea ¿por qué digo que está en nosotros? porque nosotros vivimos tirando desperdicio claro la basura ¿ya? la basura yo le digo desperdicio porque la basura se puede utilizar yo la utilizaría mejor y tú hablaste ahorita por ejemplo de que queremos siempre buscar el culpable las fundas plásticas porque lo que debemos de hacer también es que no debemos tener plásticos de un solo uso porque entonces la gente coge la funda en el supermercado plástica y después la bota señor coge esa misma funda para la basura pero entonces compra funda plástica de basura ponga la doble si no es suficientemente fuerte y no la eche donde no la debe de poner no y además no le hemos dado valor a eso si le dijimos valor a eso la gente hiciera el reciclaje claro 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 vamos a dividir la basura y vamos a utilizarla pero tú te imaginas lo difícil que nosotros que aquí todavía estemos lo vemos en Estados Unidos allá lo hacen perfectamente señores venimos y cuando llegamos aquí volvemos a tirar basura eso no es difícil eso no es difícil hay otro problema yo me río porque por ejemplo hoy están abriendo el puente el puente flotante y yo siempre digo cada vez que hablan el puente flotante es un problema para playita no sé lo que yo le llamo la playita hay dos playitas está la playita de Montesino y está la playita de la muela y cuál es la de la muela la de la muela es la playita es una playa que hay la muela es el obelisco el monumento Trojillo Hall entonces y está la de Weaveyard continuamente tú ves empresas que hacen vamos a hacer una jornada de limpieza de playa aquí todo es un operativo pero no es constante entonces hay que limpiar la playa y tú te das cuenta que cada cierto tiempo varias personas con muy buena intención hacen eso pero yo digo pero ven acá y para qué hacer eso si podemos parar la basura en el río Sama si podemos recoger eso simple y llanamente y eso no es difícil eso no es difícil pero lo que pasa es que ahí es donde está el problema si eso le diéramos un valor ya automática que tú dices bueno vamos a dar una concesión a alguien para que la recoja que recoja la Lili que recoja toda la funda plática yo he visto proyectos muy sencillos de recoger la basura en el río Sama que no cuestan gran cosa no, no entonces esa es una de las cosas pero esta vez no fue el río Sama esta vez fue el río Isabel el otro río ¿entiendes? depende hay que ver hay que ver realmente debemos tomar conciencia de eso ya y lo que tú dices sacarle el valor porque todos esos plásticos también valen todo eso vale todo eso vale eso se rehúsa lo buscamos como un culpable no use no ¿por qué? si vinieron a facilitar vamos a usarlo bien vamos a usarlo bien yo estoy totalmente de acuerdo contigo y lo he discutido con amigos míos que tienen esa 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 satanización el plástico debe desaparecer del mundo ¿por qué? no, no ¿y por qué tiene que desaparecer? ¿por qué? si no se facilita la vida lo que tenemos es que usarlo bien y ir transformando hacia bioplásticos por ejemplo ya hay tecnologías que hacen fundas de esas que ya llamamos plásticas que vienen por ejemplo de etanol de maíz ¿ya? o hay discos o hay CD que se hacen ya de ese tipo de material que son biodegradables ir hacia la transformación del petróleo hacia esos tipos de los biocombustibles o la utilización de masa verde ¿ya? que se utilice como materia prima para la fabricación de eso y también incentivos en Estados Unidos Biden ahora mismo acaba de aprobar la ley de que va a dar muchísimos incentivos a las personas que hagan la transición energía verde eso deberíamos también hacer aquí dijo 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 porque lo que está haciendo es gastando dinero en una guerra bueno eso es verdad eso es verdad vamos a ver ahora entonces estamos hablando de cambio climático yo no le llamo cambio yo digo crisis climática estamos hablando del clima y entonces estamos gastando en armas porque se está gastando en armas tanto Rusia como los claro que si los dos entonces ¿con qué cara tú me vas a decir si tú sabes lo que está explotando y tirando bombas claro claro qué cambio climático ahora mismo está la reunión del Shannon Shea del COP27 que es una reunión muy importante pero yo digo pero ven acá esto es intrascendente respecto a lo que está pasando claro entonces si no hay paz cómo tú vas y la destrucción del ambiente la destrucción oye la destrucción del ambiente o sea lo que está el COP19 es intrascendente respecto a lo que está pasando allí sí entonces esas son de las cosas que uno se pone ah no que no está la India que no está China y Rusia que son contaminantes es verdad son contaminantes ya debieran estar y debieran asumir una responsabilidad pero estamos en una guerra y lo primero en vez de estar dando armas y hablando barabuconería y no la paz vamos a negociar lo que vayamos a negociar claro pero tú tienes ya vamos a cumplir oye nueve meses se va a cumplir nueve meses se va a cumplir esta guerra próximamente eso es increíble que creemos que va a durar 30 días o 15 bueno es que la guerra se sabe cuando comienza pero eso es cuando termina y entonces lo que se le ha hecho es echarle más combustible hay algunos que dicen que estamos en el preludio de la tercera guerra bueno yo a mí no me gusta hablar de eso porque yo por ejemplo a mí me tocó en el año tú eres poco sensacionalista no 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 lo que pasa fue que yo yo leí un informe en el año 1986 de qué significaba una guerra nuclear y la una cualquier aquí se habla mucha casi una mala palabra no una guerra nuclear es la destrucción de la humanidad bueno pero por eso no se ha armado también ellos lo saben no pero que cada vez usted ve que los medios viven insistiendo y como azarando para traer para traer eso es el morbo el morbo una guerra nuclear armas nucleares no 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 cualquier arma que se utilice donde se pierdan vidas son armas es como la teoría de la conspiración que los comunicadores son los primeros que venden que venden eso vende eso trae un título vamos a ponerle este programa un título para que tú veas como lo ven es que eso es lo que ocurre lamentablemente en vez de mejorar y más después y como hemos perdido la capacidad de asombro mira que es raro que no hemos hablado post pandémico es una palabra es una palabrita como la post modernidad en vez de sacar lecciones de esa pandemia que tuvimos no nosotros nos hemos convertido en peores yo te voy a hablar claro con toda sinceridad a la gente es muy indolente es verdad es verdad más egoísta nos hemos cerrado más nos hemos convertido más egoísta hemos hecho un mundo más pequeño ahora alrededor de nosotros si pero entonces magnificamos cosas de una manera absurda y cuando vemos que todavía hay hambre en el mundo o sea estamos gastando en armas ¿quién está ganando dinero? los que venden armas claro porque están renovando todos sus arsenales y más nada es lo único tanto los rusos como los americanos todas estas armas viejas ya están saliendo de ellas hay que usarlas hay que usarlas que barbaridad hay que tirarlas porque si no se explotan los polvorines Mane Gonte vamos a hablar del hambre vamos a hablar de la agricultura vamos a hablar de si estas sequías se pueden prever por ejemplo en nuestro país hablando de de clima de inundaciones de cuáles son esos cultivos que nosotros deberíamos de promover el conuco que es una forma de vida del dominicano que se critica porque quizás para algunos terrenos según una zonificación no es el mejor pero es una forma de vida del dominicano es una forma de evitar de que se vaya del campo a la ciudad ¿cuál es tu criterio en ese sentido? mira hay algo que es innegable la urbanización no la para nadie nadie ¿por qué? porque en las ciudades o en las áreas urbanas están mejores servicios servicios disponibles eso es lo primero aquí se cree que la finca está en los supermercados o sea el urbano el capitaleño que posiblemente venga de un campo de una jurunela no, no, no sí, sí cuando tú agarras y revisas el pedigree de la familia claro, claro la gente viene de los campos viene del campo entonces yo te lo digo a mí me gusta porque modéstia aparte yo soy capitaleño 100% yo nací en la calle Colón que es la calle número uno de la capital en la calle Colón en la calle de las damas por eso se llama la calle de las damas ahora mismo ya donde está lo que se llama la casa del león ahí nací yo frente a éramos vecinos bastida y yo bastida y yo pero con 500 años de diferencia entonces ha habido una migración del campo hacia la ciudad no es que sea malo porque es natural eso ocurre en todo el mundo lo que pasa es que debería de ser organizada pero si hubiera lo que hablamos ahorita una zonificación para la construcción para todo lo que son uso de suelo y demás fuera diferente si pero ya yo digo it's too late ya demasiado muy tarde pero muy entonces por ejemplo estamos tarde hace rato y eso mismo ocurrió por ejemplo en sociedades por ejemplo como China esa gran lucha que llevó China contra la pobreza después de la muerte de Mao significó que la migración del campo hacia la ciudad la industrialización masiva de la costa este de China pero hasta cierto punto salvó a China porque la miseria que vi en China claro claro la salvó pero ellos no se descuidaron en el campo eso es verdad o sea se mantuvo la agricultura y ahora mismo ellos son un país que produce claro ellos importan granos también pero producen y entonces el campo ha facilitado la vida de la gente que está en la ciudad y en la ciudad también en la ciudad no la gente se fue para la ciudad mira no tenemos que ir a la pausa pero ya que tú mencionas China estaba yo hablando hace un rato con Bill Wall y decíamos que a pesar de que Xi Jinping va a un tercer periodo y se supone que ya ellos habían superado entre comillas esa parte que un gobernante no debería tener un tercer periodo que por cierto son de seis años allá llegamos a la conclusión de que quizás a China eso es lo mejor que le puede pasar en este momento bueno mira te voy a decir una cosa China para tú ordenar mil trescientos once millones de habitantes como dicen que lo tienen ellos lo contaron allá lo cuentan allá lo cuentan porque aquí no queremos que nos cuenten allá lo cuentan entonces no para tú ordenar un país hay que tener la mano dura a veces no es que no es que hay que tener la mano ellos son flexibles y continuidad y continuidad porque ellos le dan la continuidad del estado siempre pero el hecho de que él se religa su tercer periodo yo no lo veo como una cosa del otro mundo yo creía que ya eso estaba superado pero al parecer ellos no tenían todavía todas las cosas amarradas en su vida no es que yo estoy de acuerdo con eso debería haber una sucesión realmente pero es un país muy grande eso lo decidieron ellos y es un país muy grande necesita orden vámonos a la pausa y vamos a hablar de contar gente volvemos no es que señores con Manegonte lo normal es hablar de todo un poco ¿verdad? hacer un salpicadito y él estaba hablando ahorita de contar chinos y que los chinos si se cuentan ya lo contaron y nosotros nos contamos porque ahora nadie quiere el censo bueno se supone que empezamos mañana ¿y cuál es el problema? estamos grabando este programa que va a salir el sábado vamos a decir, mira, primeramente yo no sé si tú has sensado yo sensé en el año 70 yo sensé cuando yo estaba en la universidad yo sensé en el 70 y sensé en el 81 yo estaba en el colegio en el 81 fue que yo senté yo sensé en el 70, me acuerdo yo que fue el señor Batista que era del Ministerio de Educación incentivó a los estudiantes a que ayudara es muy chulo y participé, tuve esa experiencia en aquella época eran dos días y tuve, fui supervisor recuerda que nada más tenemos dos minutos sí, ahí sí, ahí fui supervisor en Bonado mira, yo te voy a decir una cosa el censo es un deber ciudadano yo creo que sí así como tú tienes que votar que es un derecho pero también es un deber ciudadano tú tienes que censarte han habido muchas llamadas críticas entre comillas buscando que yo le llamo gadejo yo creo que sí te voy a explicar por qué hay dos preguntas que más bulla han hecho que no dice la nacionalidad claro que dice la pregunta 38 dice en qué país usted nació ahí usted va a decir Venezuela o Haití o donde sea primero y la segunda pregunta es la pregunta del color pero es que aquí hay un problema de percepción no, no, no no es percepción aquí hay un problema de lectura comprensiva porque esa pregunta creo que la 64 lo dice claramente cómo usted se considera exacto cómo usted se percibe tanto étnico o de color por ejemplo te voy a decir una cosa yo fui indio hasta 1972 no me digas mis papeles mi cédula mi pasaporte decía que yo era indio porque yo el día que me fui a hacer mi primera cédula dije que yo era indio ¿por qué? porque mi abuelita parecía india parecía una aborigen taína hermosa ahora al fin y al cabo la gente como quiera lo que va a poner es eso cómo se percibe al fin y al cabo hay que decir blanco o blanca bueno porque han puesto la cuestión de género pero es que aunque diga de qué color usted o de qué raza uno lo que va a poner es cómo se percibe es cómo uno se percibe porque total hay que censarse hay que censarse ahora ya yo por papeles ya soy blanco porque así lo dice el pasaporte pero yo era indio hasta el 72 oye pero qué cambio bueno manegonte vamos a analizar los resultados del censo en contexto vamos a esperar eso es importante eso es importante vamos a ver y para qué sirven todas estas estadísticas espérate me va a permitir 10 segundos sirve para todo para todo para los gobiernos y para el sector privado exactamente para los empresarios exactamente para dónde invertir cómo invertir y en qué invertir y cuándo manegonte gracias por acompañarnos a ustedes amigos será hasta la próxima vamos a ver vamos a ver Gracias.